El Deportivo de la Coluña es cada vez más líder y su regreso a primera división se acerca un poco más. Los de José Luis Soltas imponían esta mañana en el derbi gallego en Balaidos por dos goles a tres tras un trepidante encuentro. El Deport ganaba en el último minuto. La afición blanquiazú recibía entre aplausos a los suyos a su regreso a Coruña. ¿Qué tal? Buenas noches. El fútbol gallego demostraba su gran nivel esta mañana en el derbi. Ambos equipos dejaron patente que merecen ascender a primera división. Por desgracia, como es habitual, algunos intentaron deslucir esta fiesta del fútbol gallego. Antes del encuentro y coincidiendo con la llegada del Deportivo se sucedieron los enfrentamientos entre la policía y varios aficionados radicales del Celta. Los disturbios se saldaron con varias detenciones. Este derbi centra hoy parte de la actualidad, pero tenemos más cosas que contarles. Un centenar de vecinos de Acapela han salido hoy a la calle para pedir una mejor gestión del desastre ecológico das fragas do Eume. De momento, ni siquiera os propietarios saben o que las actuaciones que teñen que hacer nas suas parcelas o poden hacer. Esto es realmente preocupante. Cando xa levamos más de unha semana de que aconteceu o incendio, as chubias están siendo torrenciais nesta zona. Entre otras cosas, reclaman que se investigue el protocolo seguido durante la extinción del incendio. Además, han querido mostrar su preocupación ante las medidas de contención de las cenizas de este fuego. Aseguran que son ridículas e insuficientes. La lluvia es una de las principales protagonistas de los últimos días en Galicia y también muy deseada. Los campos gallegos comienzan a saciarse después de una intensa temporada de sequía. Y pese a los temores iniciales de que se pudiesen anegar muchos terrenos, los expertos aseguran que el estado actual del suelo gallego es similar al que se registra en verano. El rey don Juan Carlos evoluciona favorablemente de la operación de cadera a la que era sometido ayer tras su accidente en Botswana, durante una cacería de elefantes. Esta tarde recibía la visita de los príncipes de Asturias y sus hijas. Por la mañana era Mariano Rajoy quien visitaba al monarca. La polémica se ha vuelto a desatar en torno al viaje privado del rey. Casa Real asegura que el gobierno fue informado del desplazamiento, mientras que desde el Partido Popular aseguran que se enteró en el momento en el que sufrió la caída. Cada día en Galicia surgen nuevos afectados por las participaciones preferentes, pero en el municipio Pontevedrés de Orrosal viven un auténtico corralito. El 10% de su población, al menos 700 vecinos, las habían adquirido, la mayoría sin saberlo. Muchos son personas mayores que no solo depositaron los ahorros de toda una vida, sino también su confianza. Ellos fueron precisamente algunos de los que esta semana se desplazaron al Parlamento para exigir una reunión con el presidente de la Junta. Que sus vecinos puedan trabajar y puedan hacerlo dentro de su propia comarca. Es el empeño de Mónica. Esta vecina de Sillera acaba de montar su propia empresa para ayudar a sus vecinos a encontrar empleo. Enseguida les contamos cómo lo hace. Olviden aquello de que los alimentos son afrodisíacos. Son muchas las teorías que dudan de su existencia. En su lugar pueden asistir a un curso de gastrosexología como los que imparte Mónica Novas. Asegura que para disfrutar de cualquier placer lo más importante es la sugestión. Es la afición del deportivo al regreso del equipo a Coruña. Cientos de personas esperaron a los jugadores a su llegada a la ciudad para festejar su triunfo esta mañana en Balaídos en el derbi gallego. Más allá de la victoria ante el eterno rival, los deportivistas celebran y ven cada vez más cerca el ascenso a primera división. El Depor sigue siendo líder. Ahora mismo está a ocho puntos del Valladolid que hoy le arrebataba el segundo puesto al Celta de Vigo. Eso sí, los de Paco Herrera tienen un partido menos. Y así de engalanado se mostraba el estadio de Balaídos para coger este derbi que se fue finalmente por dos goles a tres del lado del Depor. Los coruñeses adelantaron a hasta ponerse con un 0-2 a favor gracias a los goles de Ricky Lasat, pero más tarde el Celta en un esfuerzo titánico empató la contienda gracias a De Lucas y Catalá. Fue en el 90 y rozando ya el final cuando Borja, un excélptico, puso la victoria para los blanquiazules con ese 2-3. La cara y la cruz también la reflejaban los rostros de los entrenadores. El de los celestes, Paco Herrera, ha dicho que se siente orgulloso del juego de su equipo. Oltra ha valorado el resultado de hoy, sobre todo, como un paso de gigante cara al ascenso. Su oficio, su manera de hacer hace que con poco son capaces de conseguir gol. Yo no estoy descontento con el equipo, con nuestro trabajo, con el esfuerzo que han hecho. Creo que ha sido titánico. Yo he saltado como no he saltado en mi vida. Es doloroso para el Celta la manera de perder y muy satisfactorio para el Depor la manera de ganar. Pero es que en el cómputo general yo lo que estoy es feliz y contento porque el equipo ha competido. Ha competido bien desde el minuto uno y ha competido bien en el minuto 90 y pico. Hoy no es un pasito más. Hoy es un pasito importante a un rival directo en la clasificación, ya no solo en lo emocional. Era por el momento el partido del año. Nosotros no hemos querido perdernos ni un solo minuto de esta intensa jornada de fútbol. Así han vivido las dos aficiones este esperado derbi. Todavía faltan dos horas para el inicio del derbi y en las inmediaciones de Balaídos la afición del Celta ya cubre de azul celeste todo el entorno. Solo media hora más tarde, a las diez y media, llega al estadio el Club Vigués. Desde el primer día de la semana, ya pensando que llegue el partido, la verdad. Estamos, la verdad, bastante nerviosos. El tiempo apremia y la vigilancia en la zona se multiplica, momento en el que hace su aparición el deportivo. Los jugadores del equipo coruñés apresuran su paso al estadio y es entonces cuando se viven los primeros y últimos momentos de tensión de la mañana. Un grupo reducido de aficionados empieza a lanzar botellas de cristal contra la zona ocupada por los medios de comunicación y la policía. Los agentes no tardan en detener a los responsables y restablecer el orden. Para venir a montar jaleo, a tirar cosas, para eso es mejor quedarnos en casa. Esto es lo que sobra, hay muchos niños y esto es lo que sobra. A 200 metros de allí, sin que ni siquiera pueda haber contacto visual en chambas aficiones, llegan los seguidores del deportivo. Primero es el turno para los que lo hacen en bus. Jugamos cada 15 días a ver al deportivo a Riazor y esto no lo podíamos de perder. Nunca estuve aquí, es la primera que vengo. Sí, la primera, con ganas de empezar ya. Y más tarde vemos a los que llegan a pie. Un extenso cordón policial los acompaña en todo su recorrido desde la estación de tren hasta el estadio. La gran fiesta del fútbol gallego ya está servida y es tiempo de hacer la porra. Un 1-2. Esperamos por lo menos ganar. Si sea un partido bonito, hay que ganar el deportivo. 3-1. A 2-1. Bastante ajustado el partido. En total, 29.000 personas ocupan un balaídos lleno hasta la bandera que ni siquiera tarda dos minutos en estallar. El gol del deportivo levanta a una entregada afición que volverá a vibrar en el minuto 16 de la segunda parte. De Lucas será el encargado de terminar con la eterna espera de la afición celeste. Llega la esperanza a las gradas del Celta y con ella el empate. Pero el tiempo de descuento le da la victoria a los de Coruña y pone fin a una jornada que nos deja buenas dosis de deportividad. Seguimos hablando de fútbol. En el plano internacional continúa la investigación sobre las causas de la muerte de Pierre Mario Morosini, el jugador del Niborno que ayer fallecía en pleno partido de la segunda división italiana. Tanto la Fiscalía de Italia como el Ayuntamiento de Pescara han decidido abrir investigaciones para determinar si Morosini tardó demasiado tiempo en ser atendido. La ambulancia que debería haberse encontrado a pie de campo tardó cuatro minutos en llegar hasta el jugador. Otra de las citas deportivas de la mañana en Galicia nos llevaba de vuelta a Coruña. Las calles de la ciudad se llenaban de corredores en la primera maratón homologada de Galicia. A Coruña 42 con un tiempo de lo más desapacible. Cientos de corredores se echaron a las calles de la ciudad herculina. El ganador de la prueba fue el etíope Asfaut Tebudrog que completó los 42 kilómetros en una hora 19 minutos 47 segundos. Jorge Crespo se convertía en el primer campeón gallego de la distancia en la historia del atletismo en Galicia con un tiempo por debajo de las 2 horas y 35 minutos. La ferrolana María Cabadas se hizo con el título gallego femenino. Y preciosas imágenes de otra prueba deportiva nos llegan desde Madrid. Se trata de la primera carrera nocturna solidaria. Más de 4.000 corredores recorrían anoche el parque Juan Carlos I ataviado solo con una linterna. Esta primera Night Race ha querido rendir un homenaje a esos millones de familias rurales que viven en todo el mundo sin electricidad. La prueba ha constado de dos recorridos, uno de un kilómetro 700 metros y otro más largo de 7 kilómetros y medio. Casi un centenar de personas se han concentrado esta mañana frente al Consejo de Acapela en Acoruña para reclamar una investigación del protocolo seguido durante la extinción del incendio das Fragas do Eume. Además han reclamado medidas contundentes contra la erosión y la contaminación que las cenizas están provocando en el río. Tanto desde la Plataforma en Defensa das Fragas do Eume como desde Encontro Irmandiño, los convocantes de esta manifestación han aprovechado para pedir la retirada inmediata de la Ley de Montes. Exigen medidas que nadie se beneficie y que nadie se beneficie económicamente de los espacios arrasados por este fuego. Creemos que es urgente aprobar el plan rector de usos y gestión contando con la voz de los propietarios, contando con las organizaciones ecologistas y que hay que tener una adaptación económica concreta para que este parque natural funcione igual que el resto del país. O que se está haciendo es mintiendo y estafando a opinión pública y naturalmente incurrindo en responsabilidades gravísimas, cuasi delictivas, respecto a la conservación del patrimonio natural de este país. Y lo que están a hacer es todo lo contrario. Por lo tanto, aquí lo que hay necesario es aplicar a presión cívica suficiente para que os poderes entren en razón. Porque, hoxe, tanto a nivel da Xunta como do goberno do Estado como da Unión Europea, os gobernos gobernan contra o común dos cidadanes. Esto no puede seguir sendo así. Y estas imágenes pertenecen al corazón de las fragas esta misma mañana. Estas alpacas de paja que ven son, de momento, la única medida aprobada por la Xunta para evitar que las cenizas del incendio lleguen al río. Una solución que para la plataforma en defensa das fragas carece de sentido y que, según aseguran, se realiza únicamente de cara a la galería. Como medidas de prevención que o que saen dicindo na televisión e demais son as barreiras estas de paja que están facendo que non sei que pensan que van a reter con isto. Como xabimos antes, o regato, un dos regatos máis importantes desta zona que está por ali atrás, non ten ningún tipo de medida de contención. Entón, todas as cienzas van cara ao río. A lluvia ha venido a Galicia para quedarse durante os próximos días, salvo mañana lunes que será unha jornada de cielos despejados. Por tanto, non nos libraremos de as precipitaciones que están actuando como un auténtico bálsamo para paliar a sequía dos últimos meses. O temor era que a cantidad de agua pudiese chegar a negar os campos gallegos. As lluvias dos últimos días non han sido ni moi escasas ni moi abundantes para paliar a sequía que ha sufrido Galicia nos últimos meses e, por tanto, o suelo de nosa comunidade las ha ido absorbiendo sin chegar a situaciones de anegación do terreno. Os datos que tenemos de lluvias son de aproximadamente 35 ó 40 milímetros e, en general, se infiltraron bastante ben no suelo. O suelo tenía un déficit, pero, yo creo, contrariamente a lo que se cree, el déficit era importante, pero no era todavía tan grande como el que puede haber en verano. O suelo gallego é irregular e, además, actúa como unha esponja de seu estado depende da cantidad de agua de lluvia que se poda chegar a absorber. Cualquier tipo de vegetación que soporte o suelo é importante para ele porque impide que as gotas de agua cheguen directamente á superficie do suelo. E, se a vegetación é a que facilita esta absorción, outros factores, como labrar un suelo e dejarlo al descubierto ou ao paso dun incendio forestal, maximizan as probabilidades de que a superficie terrestre non filtre o agua de la lluvia. Porque pode formarse unha especie de costra superficial que impide que se infiltre o agua no suelo. Aun habendo sufrido daños deste tipo, como sequías e incendios, o suelo gallego está empezando a beber e o está facendo sin sufrir inundaciones pese ás constantes precipitaciones destes días. Já sea de forma intencional ou accidental, o 96% dos incendios son provocados por o hombre. De ellos, casi a mitad dos grandes incendios forestales, é dicir, aqueles que afectan á máis de 500 hectáreas, son, según os datos de CRIMPIS, intencionados. Unha tendencia que en Galicia parece estar cobrando cada vez máis protagonismo. É unha realidade tan cruda como cierta. Detrás de un alto porcentaje de incendios forestales se encuentra a mente humana. A cuestión é, por que tendemos á ese comportamiento? Os pirómanos son personas que ten un trastorno do controle de impulsos enfocado principalmente á todo o que tenga que ver con o fuego. Por exemplo, os coches de bomberos, os uniformes, as sirenas... Pero tamén pode obedecer á algún outro trastorno. Un psicópata que disfruta quemando cosas ou persoas e outros enfermos mentales, como por exemplo son algún tipo de esquizofrenia. Aún así, a maioria dos casos non responden á desequilibrios. De ahí que tengamos que hablar de un terceiro grupo, o de los incendiarios. Personas sanas, mentalmente, pero que que le plantan fuego á determinadas cosas por que sienten algún tipo de impulso hacia ello generalmente motivado por cuestiones económicas ou algún outro tipo de interés. Al contrario que os pirómanos, estes outros actúan con premeditación e planificación. Parece que os incendiarios sí que eligen preferentemente un objeto de incendio. Desgraciadamente, no caso de Galicia, que parece ser que sempre castigan el monte, pero non queman un carro, por exemplo, non queman un pajar, eligen sempre o monte. Entón, cando hai unha intencionalidade, non podemos falar propiamente de un pirómano. Eso sí, ambos experimentan a mesma sensación. O placer al ver que han provocado un incendio. Nieva en Galicia a mediados de abril. Os habitantes da localidade lucense de Pedrafita do Cebreiro se despertaron hoxe con este bonito paisaje. O dia transcurrido con cielos nublados e temperaturas hasta cinco grados bajo cero que continuarán descendiendo en los próximos días. A cota de nieve tamén ha bajado hasta los mil metros e, según as previsiones, seguirá nevando hasta o próximo miércoles. Nació en el año 2009 como un acto reivindicativo ante o desastre ecológico do río Sayas. Desde o primeiro momento contou con o apoio dos mellores deportistas internacionales. Hoxe ha culminado a súa cuarta edición o Open de pesca do Sayas que pode presumir de ser uno dos campeonatos de referencia a nivel internacional. Tan solo tiene cuatro años pero o Open Sayas de Dumbría se está convirtiendo en uno dos campeonatos de referencia internacional. Medallistas de oro, plata e bronce son ya asiduos a este campeonato de pesca mosca. Ya es el tercer año que vengo estoy absolutamente encantado de estar aquí por supuesto vendré siempre que me llamen porque me encanta Galicia me encanta toda esta zona el río, las truchas o sea que vamos fantástico vendré siempre que pueda. Además las características fluviales del Sayas Beba en plena recuperación gracias a la labor del Club Salmo de Pesca Deportiva hacen las delicias de los pescadores más exigentes. La riqueza del sitio la abertura del sitio el que se pueda pescar en un río suficientemente ancho bueno y en general el entorno que hay alrededor también es realmente especial. Lo que más me ha impactado es el tipo de río es un río que nosotros no disponemos de sitios parecidos y sobre todo que se pesca muy bien a mosca. Pero sin lugar a dudas lo que ha convertido este coto en uno de los mejores de Europa es su buena gestión de la modalidad de pesca sin muerte. La gente quiere venir a pescar al río Sayas porque hay truchas porque se pescan muchas truchas y porque son las truchas luchadoras no son las truchas que se encuentran casi todos los ríos que están fuera de Galicia. Parece que no te comen la mosca que suben y es como un calambre es impresionante son rapidísimas. Es un río muy agradecido siempre están las truitas dispuestas a picar sin pesca no pienso que no podría vivir. El Open del Sayas ha conseguido que lo de menos sea llevarse a casa las truchas como trofeo. La clínica San José donde se encuentra ingresado el rey desde la madrugada del sábado ofrecía hoy un nuevo parte médico. Los facultativos han asegurado que la evolución del monarca es satisfactoria y que ya ha caminado con las muletas. Don Juan Carlos todavía permanecerá ingresado tres o cuatro días más. El jefe del Estado era operado ayer tras una fractura de cadera que se producía a causa de una caída en un viaje privado en Botsuana. Participaba en una cacería de elefantes. Su evolución durante la noche ha sido muy positiva y ha podido descansar sin necesidad de analgesia. Esta mañana ha llegado con facilidad y sin dolor a una flexión de 90 grados y ha caminado con total autonomía ayudándose de dos muletas. La evolución del paciente es plenamente satisfactoria. Los príncipes de Asturias acompañados de sus hijas Leonor y Sofía visitaban también esta tarde al rey en la clínica San José. Los príncipes llegaron a las 4 y media al hospital madrileño en su propio coche que conducía el heredero a la corona. En la entrada del hospital don Felipe y doña Leticia posaban brevemente ante la prensa con sus hijas. A su salida evitaban realizar declaraciones. Y este es el momento en el que el presidente del gobierno acudía a la clínica San José para visitar al rey. Era la una de la tarde. Rajoy ha sido la tercera persona en visitar a su majestad después de que en la noche de ayer acudiesen a la clínica la infanta Elena y el príncipe de Asturias. El presidente del gobierno ha asegurado a su salida que el próximo viernes tendrá un despacho con el monarca. He visto muy animado con muchas ganas de recuperarse y con muchas ganas de volver pronto a sus actividades. De hecho yo me iré esta semana tengo un viaje oficial a México y a Colombia pero ya el viernes tendremos un primer despacho dentro de los habituales que solemos tener porque así me lo ha pedido su majestad el rey. En las últimas horas se ha hablado mucho de la ausencia del rey por causa de ese viaje privado. El pasado lunes el monarca tenía programado un despacho con Mariano Rajoy que canceló. La Casa Real mantiene que se informó al gobierno en todo momento de la ausencia del rey. Sin embargo el Partido Popular ha asegurado que se tuvo conocimiento de este viaje en el momento en el que sucedía el accidente. Pues según la información que tenemos lo sabía cuando sufrió el accidente o sufrió el daño que tenía. En términos bastante más contundentes se ha pronunciado el secretario general de los socialistas madrileños. Tomás Gómez ha calificado hoy el viaje del rey a Botsuana de poco edificante e incluso ha ido más allá. Ha asegurado que ya ha llegado el momento de que el rey elija entre sus responsabilidades públicas y la abdicación. La dimisión del alcalde de Santiago de Compostela Gerardo Conde Roa es inminente. Tras resistirse en los últimos días a afrontar su dimisión el regidor ha convocado esta tarde una reunión de urgencia con sus concejales. Una reunión que ha estado presidida por el presidente de la Junta en ella han abordado su posible dimisión. Mañana afrontará el auto además del juez José Antonio Vázquez Taín en el que se confirmará su imputación por fraude fiscal. Un delito por otra parte admitido ya públicamente por el todavía regidor Compostelano aunque con matices. El drama de las participaciones preferentes afecta cada vez a más gallegos y hay un lugar donde los casos se multiplican. Es el municipio Pontevedrés de Orrosal donde se calcula que el 10% de la población adquirió estas participaciones. La mayoría personas mayores que no tenían ni idea de que no iban a volver a ver lo que en muchos casos eran los ahorros de su vida. Sin querer pero los vecinos de Orrosal se han visto unidos por una misma historia. Mi padre dijo yo no quiero ningún tipo de riesgo y te decían tranquilos puedes confiar en nosotros. Tengo 81 años El 10% del pueblo unas 700 personas están afectadas por participaciones preferentes. 40.000 euros 5.000 más de 10.000 más de 40.000 Aquí puedes hablar de centos de miles de euros no Rosal solo no Rosal y mucha gente que no lo sabe. En el Parlamento quisieron hablar con Feijó Pero solo encontraron a Javier Guerra La protesta se ha convertido en su forma de vida. Esta escena se repite cada martes y cada jueves aquí en Orrosal los afectados por los preferentes hacen mucho mucho ruido dicen que es la única forma que tienen de recordar a todo el mundo que aquí han perdido sus ahorros. ¿Qué nos piden? Que nos quedemos callados en casa no, no, no podemos es nuestro dinero es que te dan ganas de llorar Arruinou mi vida di un magado 800 euros que teño na cartilla no teño ni un duro más o meu home no paro o meu fillo no paro sin cobrar y o rapazo enfermo Con libretas falsas porque temos libretas falsas Tú pensas que cualquier pobre como a nos porque estamos a vivir de sueldos de 800 y 700 euros tú pensas que pa un safurriños que temos y lo íbamos a meter ahí en esa situación Algunos aceptaron como única solución un préstamo supuestamente sin intereses Mentira porque ahora nos lo están cobrando a mi me cobraron 131,88 Queremos a solución queremos a devolución do dinero 100% Vecinos de Homorrazo y del resto de la provincia se manifestaron en Pontevedra Cada vez son más Hay casi 100.000 afectados en toda Galicia y muchos ya no tienen nada que perder Con más de 6.000 parados la comarca de Odeza es una de las zonas de Galicia que más ha visto aumentar su tasa de desempleo Unas cifras preocupantes pero que han hecho que en la zona comiencen a surgir iniciativas de lo más curiosas Es el caso de Mónica una vecina de Silleda que se ha decidido a crear su propia empresa solo con un objetivo encontrar trabajo a sus vecinos De los más de 6.000 desempleados que existen en la comarca de Odeza más de la mitad le han dejado su currículum a Mónica no precisamente porque ofrezca trabajo sino porque esta vecina de Silleda se encarga de buscárselo A través de su empresa laboral Deza se encarga de buscar los candidatos idóneos para aquellos puestos de trabajo que se ofertan en la zona Pues seleccionamos tres, cuatro personas cinco candidatos como máximo se los enviamos a esas empresas y después bueno la última palabra evidentemente la tienen ellos y a partir de ahí pues si contratasen a alguno de esos candidatos que nosotros le presentamos pues cobraríamos unos honorarios Su mediación hace que cada mes se encuentren trabajo entre 15 y 20 vecinos que pueden consultar las ofertas disponibles a través de su página web De hoy tenemos por ejemplo una oferta que es para comercial de restauración en Pontevedra esta es una empresa de catering después esto de dependienta es para una tienda aquí de La Lín una tienda de ropa después tenemos otra oferta aquí por ejemplo de un cristalero estos tuvieron esta semana haciendo entrevistas en estos momentos la empresa centra su actividad en localidades como Silleda Pontevedra o Estrada en breve se esperan poder ampliar su negocio al área de Compostela Barcelona retrocedió ayer 100 años el museo marítimo acogió anoche un emocionante homenaje a las víctimas del accidente marítimo más famoso de la historia los chefs volvieron a preparar el mismo menú que aquella noche de 1912 se sirvió en el Titanic esta vez para 200 invitados que han pagado 150 euros por una muestra de la más exquisita cocina de la época en la gala no faltó de nada incluso hubo recuerdos a familiares que fallecieron en el hundimiento ellos iban en primera llegaron a París estaban de viaje de novios encontraron la propaganda del Titanic y les apeteció mucho ir a Nueva York y la despedida de mi tío en el momento en que mi tía se mete en el bote fue Pepita que seas muy feliz como mande su madre les dijo que por favor que no viajaran en barco porque ella tenía un presentimiento en este caso pues se cumplió ella se salvó fue superviviente y él pereció en el barco yo me emociono un poquito porque es muy cercana a la historia de las ostras el chocolate o la canela suele decirse que son alimentos afrodisíacos pero hay quien duda de su existencia y prefiere hablar de gastrosexología a eso se dedica Mónica Novas una sexóloga de Ogrove que está convencida de que encontrar el placer es sobre todo cuestión de su gestión sabores que nos transportan al pasado o que no sabemos muy bien por qué pero nos encantan hundir la mano en un saco de legumbres partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla esos y no otros son los que nos proporcionan mayor placer en ellos se basa la gastrosexología que los mecanismos psicológicos de placer son iguales para la música para la gastronomía para el sexo que poco tiene que ver con los mal llamados afrodisíacos si yo te digo que la hostia es afrodisíaca y esta noche te voy a invitar a tomar ostras te estoy sugestionando para que tú pienses que vas a tener un efecto afrodisíaco y mucho con la sugestión aunque en el taller de Mónica Novas podemos aprender algunos trucos unas trufas con mirabel de rosal y petacetas es un poco para recordar el patio del colegio este es un poco del picante que es un guacamole y este es un poco para recordar el bocata que te daban en el recreo nosotros somos salados somos agua y sal con lo cual todo producto que produzca ese sabor de salado y se relacione con el cuerpo es gastrosexológico lo que nunca falla sorprenderá se tapan los ojos y tienen que adivinar un poco los ingredientes mucha canela con todos estos ingredientes ¿cuál es la receta para una noche perfecta? primero tienes que saber bastante sobre la otra persona y sobre el pasado que tiene para saber cuáles son los platos que le van a producir más placer algunos ya tenían ideas en mente sí, pero no vamos a comentártelo sí y todas pasan por abrir el apetito en tan solo dos días presentará su último disco Atlántico un trabajo grabado entre Buenos Aires y a Coruña y que es el reflejo de una carrera musical con sello propio hoy repasamos de la mano de Joel López su trayectoria sus influencias y sus próximos proyectos mi afección por la música realmente empieza desde niño en mi casa escucho mucha música de Serrat de Aute de Amancio Prada eso todo yo creo que marcó un poco la forma en la que luego yo me desarrollé musicalmente ese concepto de canción de letra y melodía donde la letra tiene una importancia especial la primera primera banda que tuve fueron los covers que duró muy poquito sacamos un single yo tenía como 16 17 años y los covers se transformó en Elephant Band que era una cosa más sesentera nos gustaban mucho los Juts los grupos de los 60 incluso nos vestíamos así en plan mod y tal y de ahí ya pasó directamente a Deluxe Deluxe finalmente termina en Joel López y paralelamente todo este tiempo Lobby Luna que es un proyecto acústico más folk que tengo con Felix Arias sí, yo siento que hubo una evolución clara desde esos comienzos más rockeros británicos hasta lo que es ahora un estilo más yo quiero pensar que más personal si algo he aprendido de esta etapa es a tocar mejor más calma yo creo que ya el ritmo de Deluxe no voy a volver el 17 de abril ya sale del disco Atlántico mi primer disco como Joel López y bueno con mucha ilusión de esta nueva etapa de ver también cómo reacciona la gente en España ante esta aventura americana porque al fin y al cabo Atlántico el disco es un poco un reflejo de lo que fueron mis viajes la idea es tocar ahora en Galicia y España fundamentalmente y solo en toda España después la idea será pues probablemente en octubre noviembre volver a América y presentar el disco allí me veo en el futuro pues eso seguir probablemente sacando discos y en escenarios tocando dando la vara por ahí nos despedimos ya con las imágenes que nos han dejado estos últimos siete días que pasen una feliz semana nos vemos el sábado hasta luego firme rotundamente que no he defraudado al CISO mi actuación ha sido en todo momento transparente la imputación es automática el poder que se le pide a un político está porriba do resto do rigor que se le ten que pedir o a mayoría dos contribuintes cuando el poder es débil como este y patético los políticos superan a los bufones es muy difícil rirse de una persona patética yo creo que tenemos que abrir un debate entre la administración central y las comunidades autónomas y pensar si por ejemplo la situación actual pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente un señor llegaré más de 100.000 euros ¿podemos abrirlo? ¿pero podemos organizarlo? ¿podemos organizarlo? el gobierno tiene las ideas claras el rumbo y la voluntad política de hacer las reformas que en este momento necesita nuestro país que hay que hay os mismos medios que otros anos por esta época mentira rotunda hay un gobierno irresponsable que ten convertido o monte nun auténtico pulorín un incendio que pudo ter sido un desastre gracias ao traballo de toda esta xente quedou nun accidente pero non nun catástrofe o 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 Gracias por ver el video.